Una etapa de estudio ha llegado a su fin para los jóvenes estudiantes de noveno grado del Centro Escolar Dr. David Turcio Senchilanga, quienes luego de varios años de dedicación y esfuerzo, ahora tienen en sus manos el diploma por el que lucharon al menos nueve años. Este día me siento muy orgulloso por el logro que he cumplido mi meta de cruzar noveno grado, a mis compañeros por su amistad durante dos años que hemos tenido, a los maestros por su amor, su buena enseñanza que nos ha dado durante estos tiempos. Cuéntanos, ¿continuarás estudiando? Sí, pues continuaré estudiando para tener un gran futuro, ser un profesional en algo. La administración de la institución educativa organizó una bonita ceremonia de graduación en el Parque Central del Distrito de Chilanga, donde 50 estudiantes de noveno grado marcaron el fin de su estudio de nivel básico. El día de hoy pues tenemos la 47ª promoción de estudiantes de noveno grado, y pues son 50 estudiantes que este día están recibiendo su diploma como estudiantes de noveno grado. Algunos vinieron desde Parvularia, eso nos permite a nosotros consolidarnos como institución grande y fuerte en educación, y aquellos que vinieron uniéndose en los años siguientes, pues también agradecemos el apoyo también de los padres y mares de familia. Keilin es una joven que desde Parvularia estudió en el Centro Escolar Doctor David Turcios, y se destacó entre sus compañeros por su buen desempeño. Ahora se muestra feliz y agradecida por su logro, al igual que su padre, que está muy orgulloso de ella. Yo empecé estudiando desde los 5 años en el Centro Escolar Doctor David Turcios hasta hoy que estoy finalizando noveno grado. Me siento muy orgullosa del Centro Escolar que no solo nos ha enseñado educativamente, sino que nos está formando y nos ha formado como personas a nosotros, y les agradezco a cada uno de los profesores que nos estuvo desde kinder hasta hoy a noveno grado, y deseo que todas las personas sigan con esa educación que nos brindan, ya que nosotros tenemos las oportunidades y debemos aprovecharlas. La verdad es que uno se siente satisfecho como papá, porque eso espera de los hijos, que los hijos se vayan formando paulatinamente, porque nosotros en este país queremos gente profesional, gente que contribuya al desarrollo social, y que en vez de poner esta ventaja a las demás personas, pues se dedique a un servicio a los demás, y que bajo la humildad, pues cada día se vaya forzando y sea mejor, y represente con mejor orgullo a este país, El Salvador. 50 jóvenes recibieron su diploma al graduarse en noveno grado, luego de que la mayoría se formara por más de 9 años en la prestigiosa institución educativa, que ha formado a centenares de generaciones en el distrito de Chilanga. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.